Fin de semana con actividades aquí en el Bolsón. Lo primero tiene que ver con la ley de medios. ¿De qué se trata este encuentro? Bien, hoy, este sábado, a las 16 horas, va a haber un foro abierto, debate, sobre ley de medios. Vienen Emirowski, Picone, Medillán, que es un comunicador social de pueblos originarios, francés. Bueno, señor francés, que bueno, va a ser una charla abierta, un debate, y me parece muy importante que ocurra aquí. Y bueno, que se esté dando el tema, y hablando del tema antes del 7 de diciembre, ¿no? ¿Y en esta charla se va a desarrollar en Casa de la Cultura? ¿En qué horario? En Casa de la Cultura, este sábado, a las 16 horas. ¿Quiénes pueden participar? Esto es importante destacar. Es abierto a todo público. Quien quiera participar, bueno, las puertas están abiertas, están invitados para venir. Y bueno, también es importante la participación de la ciudadanía en estos temas. Y hay otra convocatoria, en este caso para la gente joven. ¿De qué se trata esta convocatoria, esta invitación? Esto es una serie de programas de Canal Encuentro. Están buscando a chicos jóvenes. Se pueden venir a anotar el 7, de 18 a 21, y es de chicos de 14 a 21 años con distintas temáticas. Bueno, es importante que viene este canal, un canal de televisión digital, para hacer una serie de ciclos y programas para poder llevar y mostrar también lo que pasa aquí en la comarca, en el Bolsón. ¿El único requisito en este caso es la edad? Es la edad, sí. Bien, y hay una invitación también, en este caso se trasladan desde Bolsón hacia Junín, cuéntenos al respecto. Sí, al señor Eduardo Huasco lo han hecho una mención especial por un libro, y se va a entregar en Junín, provincia de Buenos Aires, este fin de semana. Así que bueno, estaría viajando este fin de semana para allá, para acompañar en este hecho. Nos parece muy importante empezar a hacer noticias por este tipo de cosas y no por otras.